Soy Sara, no olvides darle la manita arriba a este video si te gustó, suscríbete al canal para ver tu contenido así y prende esa campanita de notificaciones, así nunca te perderás de ningún video. No sé por qué estoy aquí. No vamos, tú sabes por qué. ¿Qué está pasando? Deco, Bakugo, ustedes se gustan. ¿Qué? No, no, yo no. ¡Para que no! ¡Ya quisiera, Deco! Yo ya me voy. No, Deco, tú me metiste aquí, ahora te aguantas hasta que termine. ¡No! ¡No grites! ¡También estás gritando! ¡Es mi oficina! Esto no está bien. Eres muy inmaduro para esto. ¡Me tomo mi vieja para esto! ¡Ahora sí! ¡Aizawa! ¿Qué pasa, Midoriya? La psicóloga perdió la cabeza. ¿Qué es lo que está...? ¿Terapia de shock? Déjame adivinar, ¿Hawks te hizo enojar? Tal vez. ¿Todo es culpa del pollo? ¡Solo yo le digo así! Hola, yo soy la psicóloga de Shoto. Sí, me alegra conocerte. Por tu expediente veo que hemos tenido un par de problemas, ¿verdad? Sí, Angie, mi esposo. Es un pedazo de basura ardiente. No, de hecho, creo que se preocupa más de lo que parece. Ajá. Mira, no necesito que actúes calmada. ¿Puedes tomar este espacio para desahogarte? En verdad, creo que ya superé mucho de lo que pasó y... ¿Segura? Bueno, quemar a Shoto es uno de mis grandes arrepentimientos. Ajá. Y odio que Angie haya tratado a mis hijos así, porque era tan cruel. Exacto. Ahora, ¿por qué no hablamos de...? Podio tener que haberme ido por su culpa. ¿Por qué no se fue él? Ah, Rey, ya te puedes calmar. Prende, Ebori, tengo llamas por todas partes. Bueno, pero ya pasó y... ¿Tú qué sabes? Nunca te has casado, no has tenido hijos, no sabes qué es el amor. Bueno, tampoco me tienes que decir eso. ¿Qué es eso tan malo y...? Pero bueno, eso es lo que siento. ¿Qué opinas? Creo que voy a necesitar más ayuda. Ahora que hizo el tonto de mi hijo. ¿Qué pasa? Dime que hizo el pequeño monstruo. ¿Por eso Bakugo es como es? Pues yo no sé de dónde sacó ese carácter. Bueno, pues me han dicho que tu relación con Bakugo es complicada. ¿Pretendes decirme cómo criar a mi hijo? No, no, yo nunca, aunque claramente lo estás haciendo mal. ¿Qué dijiste? Nada, creo que Bakugo necesita otro tipo de comunicación y... Hola, quería hablar de algo y... ¿Qué hace esta vieja aquí? ¡Cállate! ¿Por qué interrumpes? ¡No sabía que estabas aquí! ¡No me grites Katzki, soy tu madre! ¡No me digas qué hacer! Ok, vamos a calmarnos y... ¡Tú cállate! ¡Ay, yo solo decía! Esto será más complicado de lo que pensé. ¡No le hables así, pequeño, ingénero! ¡Que no me digas qué hacer! ¡Hawks, te necesito! ¡Se están poniendo salvajes! No, Aizawa, no soy una guardería. Te daré 50 dólares. Cota, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es Tampas? ¿Acaso creciste bajo una roca? ¡Nah! ¡Ajá! ¡Nah! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Verdad que Deco es mi héroe favorito? ¡Cierto, es mi héroe favorito! Bueno, puede ser el héroe favorito de los dos. ¿Tú qué sabes? Ya estás muy vieja, señora. Repítelo. Dije que estabas muy vieja. Y tú eres un dolor de cabeza. ¡Pequeño demonio! ¡Wow, wow, wow! Baby Bird, ¿así tratarías a nuestros hijos? ¡Hox! Tú sabes que no puedo tener huevos. Ya te he dicho que no funcionaría así. ¡Hox, me está molestando! ¡No es cierto, él empezó! ¿En serio? ¿Estás discutiendo con un niño? ¡Me empezó! ¿Verdad, Eri? ¡Ajá! A ver, niños, ¿por qué no jugamos algo? ¿Ves, Baby Bird? No estuvo tan mal, ¿o sí? Ajá. Midnight, es que en verdad es un chico pollo suculento y me lo quiero comer. ¡Sí, sí, bye! Perdón, Eri, ¿ya terminaste tu dibujo? Sí, esta vez te dibujé a ti. ¡Oh, ok! Eres tú y el chico pollo del que hablas. ¡Ah, qué lindo! Hola, yo llegué a... ¿Qué es eso? Es un dibujo para la psicóloga. ¡Oh, obvio lo pegarás en tu refren, ¿no? Bueno, yo... Baby Bird, oh. ¡Mira, es el pollo suculento! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eri! No sé dónde escucho eso. Pero tú dijiste que era un pollo suculento y te lo querías comer y... Los niños de ahora, ¿qué cosas dicen, verdad? Tengo miedo de preguntar, así que me iré ahora. Vamos, Eri. Adiós, señorita psicóloga. Adiós, Eri. Y dime, ¿por dónde empezarás a comer, Baby Bird? Entonces, ¿dices que Santa no existe? ¡Se lo ha estado repitiendo y la mocosa no entiende! Al crecer a mí me dijeron... Bakugo, en ese tema no te metas. ¡Pero ella empezó! ¡Le tenía que decir la verdad! Estoy así de darte la tranquiliza de tu vida. Ni siquiera hay espacio entre tus dedos. ¡Exactamente! ¡Es lo que provocas, mocosa! ¡Santa te traerá carbón! Espera, ¿qué? No me traerá carbón porque no es real. ¡Claro que lo es! Yo nunca he celebrado Navidad. Espera, Bakugo, ¿tú crees en Santa? ¡Obvio! Y, Eri, ¿tú ni siquiera sabes que es Navidad? No. Vaya, ok. Eri, Santa es un señor que trae regalos a los niños que se portan bien. Eso me dijo Bakugo, pero él no se porta bien, así que no le traían regalos. Por eso pensé que era mentira. ¡Ja! ¡Yo ganó! No sabía, perdón. Bueno, pues ya está resuelto. Vaya a escribir sus cartas. ¿Una carta? ¡Ay, ahorita te explico! Hola. ¿Qué pasa? Nada, nada. Yo solo quería estar aquí un rato, sí. Denki, me caes bien, pero a menos que tengas un problema urgente, necesito estar sola en mi descanso para mantenerme cuerda. Tengo una emergencia. Sí. Ok, dime. Digamos que alguien te va a salir de bañarte. Denki. Hipotéticamente hablando. Ok. Y digamos que un chico guapo como yo, te toma una foto y se le olvida quitarle el sonido del celular y entonces te das cuenta. Esto estaría muy mal, me enojaría. ¿Qué hiciste, Denki? Pues es que tal vez sin querer queriendo yo, este... ¡DENKI! Yo no quería, se tomó solo, lo prometo. Hay que hablar. Espera, espera. ¡Ayuda! Suerte. Ah, Maki, hola, cuéntame, ¿qué pasó? Yo... Hemos hablado de esto, que no te dé pena hablar. Bueno, el otro día estaba besando a Rayita y... ¡Eso es bueno! Espera, no estarías aquí si no hubiera pasado algo malo. Yo me emocioné mucho y había comido pulpo y... ¡Oh, no! Yo no quería sacar los centáculos, fui involuntario. ¿Y qué dijo Rayita? No sé, no parecía que a Rayita le importara, pero se asustó y ahora no sé qué hacer. Bueno, mira, no te preocupes, Tamaki, seguro todo estará bien. No lo creo, Rayita seguramente fue la primera y única persona que amará. Bueno, no creo que... Ahora terminaré solo, o peor, en un asilo con Fatgum. ¡Oh, no creo que sea tan grave! ¡Qué momento pensé que podían llevar una relación! ¡Tamaki, tranquilo! ¡Todo estará bien! Pero, ¿y si no? ¿Qué dirá la gente cuando se entere? ¡Pensarán que soy un fenómeno! Mira, Tamaki, si te dicen algo, los mandas para acá. ¡Ay, Bebered! ¿Qué quieres, Hawks? Estoy ocupada. ¡Hey, Tranqui! ¿Qué pasa? Los Todoroki tendrán una cena y debo agendarlos la semana después de Navidad. ¿Pero por qué? Los Todoroki, una cena. ¡Juntos! ¡Oh, claro, ya! Bueno, yo venía a discutir nuestros planes de Navidad. Estaba pensando que podíamos cumplir con la tradición japonesa y comer pollo frito esa noche. No lo sé, Hawks, me preocupan los Todoroki. Vamos, Bebered, seguro estarán bien. Pero, yo... Además, después de la cena podemos... Claro que si estás ocupada con los Todoroki, podríamos... ¡No, no! Los Todoroki pueden esperar, sí, sí, sí. ¿Segura? Sí, sí, segura. ¿Por qué no me enseñas un poco más de tus planes? ¿Otra vez ustedes? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no le dices Kirishima? Bueno... Ahora sí, muy penoso, ¿no? No estoy entendiendo nada. ¿Tú sabes qué es el muérdago? Vaya que lo sé. Un día Hawks y yo estábamos... ¡Y sí, lo que sea! El punto es que el pelo de incendio me ha estado acosando toda la semana. Yo no diría acosar... ¡Me espías, te me acercas por esa tonta planta encima de los dos y... ¡Ugh! Estás colmando mi paciencia. Bueno, tranquilo. ¿Has pensado que si le dieras un beso tal vez se iría? ¿Qué? ¡Exacto! Es todo lo que pido. ¿Ves? Tan simple como eso. Pero yo no. Bueno, ya está. Cuando Kirishima tenga muérdago, tú lo besas. Pero... Vamos, Baku, bro. Gracias por tu sabio consejo. Para eso estoy. Antes de la terapia. Solo dile que debe besarme cada vez que tenga muérdago. No lo sé, Kirishima. Debería darse natural y... Le daré 50 dólares. ¿Quién le importa cómo se dé? Considera lo hecho. Me sorprende no haber tenido una cita con ustedes antes. Platíquenme, ¿qué pasó esta semana? ¡Cacha, hagamos el proyecto! ¡No me digas qué hacer! ¡Cacha, ¿por qué no? ¡No me digas qué hacer! ¡Que no me digas qué hacer! Pero si no dije nada. Oh, ok. Veo que hayan estado estresados, Bakugo. ¡Claro que no! Además, no pasó así. Entonces, ¿cómo pasó? ¡Blo, bllo, 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 bllo! ¡No me digas qué hacer! ¡Blo, bllo, bllo, bllo! ¡No me digas qué hacer! ¡Que no me digas qué hacer! ¡Oh, bllo, bllo, bllo! ¡Eso es lo mismo que yo dije! Pero me parece que me ignoraste. Bakugo, creamos que le ibas a dar el mínimo respeto a tus compañeros. ¡Cacha no es un compañero! ¡Es un brócoli molesto! ¡No soy un brócoli! ¡No todo es mi culpa! ¡Claro que sí! ¡Tu existencia es un error! ¡Oh, Bakugo, calmado! ¡Nerda empezó! ¡Bachán, hablemos! ¡Nunca podemos hablar! ¡Que no me digas qué! ¿Qué haces? No es obvio. Disfruto el show. Me dijeron que estaban peleando en los dormitorios. ¡Y tu admitido empezó! ¡Pero tú le pegaste primero! ¡Cállate, brócoli! ¡Ey! ¡No le digas si sea mi Doria! Ok, Deku, ¿qué fue lo que pasó? Ah, yo, nosotros... Tranquilo, solo dime. Ellos estaban besando en el cuarto de Deku. Basta, lo hace sentir incómodo. Ok, y Bakugo, ¿tú qué hacías ahí? Bakugo miraba porque es gay. ¡Claro que no! ¡Yo soy hétero! Ayer no lo eras. Deku, creo que hay que calmarnos y... No, he tenido suficiente. Tú eres mío. ¡Deku es mío y de nadie más! Dijo el hétero. ¡Es mío mitad, mitad! Claro que no, mi Doria me pertenece. ¡Ah, me van a romper! Claro que lo harán, en otras maneras. ¿Qué? ¿Shoto? ¿Qué pasa? Esta vez creo que sí la fregué. ¿Qué hiciste? Nunca te comportas así. Oh, yo tomé las tarjetas de crédito de mi padre. ¡Ay, no! Llevé a toda la clase de compras y gastamos todo. Íbamos tan bien, Shoto. Ok, corrijo. Íbamos tan llanos de que querían matar, Shoto. Eso no es lo peor. ¿Hay más? Pues ahora no hay dinero para pagar el hospital de mi madre. Vaya, eso suena mal. Eh, tampoco tenemos dinero para pagarte a ti. ¡Eso suena aún peor! ¡Shoto, ahora sí! ¡Wow, wow, wow! Tranquilo, recuerda tu lugar feliz. Mi lugar feliz incluye el dinero en mis tarjetas. Shoto, esta vez sí te tienes que disculpar. Ok, lo siento. Yo solo quería hacerte el día miserable y que sufrieras. No quería meter a mi madre en esto. ¡Shoto! ¿Estuvo mal? A este punto es un milagro que no haya quemado toda la ciudad. Tu psicóloga me dice que tienes dos semanas de pago atrasadas. ¿Le dijiste? Bueno, es que yo también pago renta. ¿Y cómo? Todos sabemos que lo único que comes es pollo. No cambias el tema. ¿Dónde te has gastado el dinero? Hubieron algunos gastos en la escuela y... ¿Shoto? Sí, te digo la verdad. Te vas a enojar. No me enojo, dime. Lo gasté en figuras de All Might. ¿Qué? Dijiste que no te ibas a molestar. Sí, sí me molesta. Ahora tendré que devolver las que quería darte de Navidad. ¿En serio, padre? No. No ustedes pasen. Al fin y al cabo está su casa. ¿Y bien, padre? ¿Le dices tú o le digo yo? Chicos, tranquilos. ¿Qué pasó ahora? Hicimos un intercambio para convivir y... Tau ya me dio líquido de frenos para el coche. Eso es bueno, ¿no? No sería, pero era agua y casi muero. Nada que no te merezcas. Tú me odiste un libro. Bueno, es bueno leer. ¡Es tu biografía! Ínimo recibiste algo. ¡Ni siquiera sé lo que te gusta! Bueno, bueno, relájense. Fácil para ti decirlo. Robaste a mi pollo. No es robar si nunca fue tuyo. ¿Qué dijiste? Tú no te metas. ¿De qué pollo están hablando? Yo sé, pero no te voy a decir. No seas así, Natsu. También es gay. ¿Tú también, Toya? Ya no, porque no tiene pollo. Cállate. Nunca creí ser la persona más cuerda en una habitación. ¡Es un milagro de Navidad! Tolavisa presenta la cena navideña de los Todoroki. ¿Por qué tengo que estar aquí? Vamos, Natsu, coopera. De hecho, a mí también me gustaría saber por qué estoy aquí. Vamos, chicos. No está tan mal. Fácil para ti decirlo. Te comiste casi todo el pavo. ¿Ah, sí? Sí, sí lo hiciste. ¿Por qué te sorprende? Su único talento es abusar. Confirmo. ¡Ey, pero qué! Calma, padre. Cuidado. La última vez alguien adquirió un cosplay eterno de Zuko. Mira quién habla, señor. La mitad de mi cara está quemada. ¡No peleen en la mesa! ¡Tú cállate! Natsu, ya. Todos tranquilos. Tranquilidad. Eso nunca habrá en esta casa. Ve lo que le hiciste a tu madre. ¿Qué ella hizo? ¿Qué es lo que tú hiciste? Ella te quemó, no yo. ¡Suko! ¡Es tu culpa! Vamos, Shoto. No te comportes como un niño. ¿Dejo el que reveló su identidad bailando? Los Todoroki te desean una feliz Navidad. ¡Uraraca! ¿Qué cuentas? No esperaba verte hoy. No le digas a nadie que vine. Ah, ok. ¿Qué pasó? La clase 1 organizó un intercambio de regalos. ¡Ay, veniste a invitarme! ¡Qué linda! ¡Oh, no! Era broma. Bueno, el punto es que quiero tocarle a Momo. ¿Quieres hacer trampa? Trampa es una palabra muy fuerte. Digamos que quiero aprovechar la oportunidad al máximo. Haciendo que la niña rica te dé un regalo caro. Eh, sí, en esencia, sí. Ok, mira, no está muy bien lo que haces, pero cuéntame tu plan. Yo pasaré con el saco de nombres y cuando toque Momo le daré un saco con solo mi nombre. Eh, ¿por qué pienso que has hecho esto antes? ¿Qué? ¡No! ¡Para nada! Ok, ¿y para qué me ayuda? Quería asegurarme de que no fuera moralmente tan incorrecto, pero como no dijiste que no, pues supongo que está bien. No, 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 a ver, espera, yo nunca. Bueno, gracias por el visto bueno y recuerda, tú no has visto nada. Créeme, he visto demasiadas cosas. Hola, Momo, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, vengo con una duda. No se diga más, muchos me han venido a preguntar sobre eso. ¿En serio? Bueno, supongo que no soy la única que no sabe qué regalar en el intercambio. Si Aizawa le borra al Quirikatoru, entonces... Espera, ¿dijiste intercambio? Eh, sí. Ah, bueno. Pues, me tocó urrar acá. Ja, su pequeño plan funcionó, pequeña tramposa. ¿Perdona? Nada, tú sigue. No sé qué darle, un departamento, un collar de diamantes, un viaje a Europa. Eh, creo que el punto de la Navidad no es ese, podrías darle algo más personal o... Tienes toda la razón, le daré una carta escrita desde el corazón. Eh, bueno, yo no diría algo tan, tan simple. ¿Cómo pude olvidarme de lo que representa esta época? Amor, amistad, esperanza. Pero los regalos también importan, eh. Gracias, ahora sé lo que haré. ¡Feliz Navidad! No, espera, momo. Oh, rara, que me va a matar. Me acabo de dar cuenta de algo horrible. ¿Enki, estás bien? Espera, los demás están bien. Los electrocutaste, ¿verdad? Sabía que pasaría. ¿Qué? ¿No te metiste con el sistema eléctrico? Eh, no, no lo hice. Ah, bueno, ¿entonces qué? Ya va a ser Navidad. Ah, es obvio. Y pues, muchos de nosotros la pasaremos aquí, en los dormitorios. Oh, Denki, extrañarás a tu familia. No, me prohibieron ir a Navidad hace años. Es algo peor. Bueno, entonces dime. ¿Aquí? No hay chimeneas. ¡Santa no podrá llegar! Ah, buena esa. ¿Qué es en serio? ¿Qué voy a hacer? Había pensado dejar mi ventana abierta, pero... Denki, ¿cuántos años tienes? 16, ¿por? Vaya, ok. Estoy segura de que le encontrará una manera. ¿De veras? ¿De veras? Bueno, si tú lo dices, confiaré en ti. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Denki! Ok, sé que es raro que te llamara, pero no sabía a quién acudir. Entonces, ¿por qué él está aquí? Lamentablemente me involucran demasiado con Hawks. Está bien, ¿qué quieres? Es cumpleaños de Hawks y no sé qué hacer. Regresa de su turno en una hora. ¿Cómo es que eres tu novia y no habías planeado nada? Estoy enferma, ¿ok? Pues a Hawks le gustan las cosas lindas. Pues ya valimos. Mira, esto es lo que harás. Confía en mí. Ese día más tarde. Baby Bird, ya llegué y... ¿Baby Bird? ¡Hola! ¿A qué se da esto, Baby Bird? ¿A qué te refieres? Yo siempre estoy así. Bueno, espero que hayas ordenado, pollo. Oh, sí. Llegan 20 minutos y... Nope. De hecho, ya llegó. Oh, Davi. ¿Sabías que pasaría esto? ¿Qué tanto murmuras, Baby Bird? Nada. ¿Feliz cumpleaños? Gracias, Baby Bird. Pero menos habla y más acción. No, pues ok. Muchas gracias por ver. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides darle una manita arriba a este video. Suscríbete al canal para más contenido así. Y prende esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ningún video.